Vuelve en Maléfica. La villana más querida de Disney llega a la gran pantalla metida en la piel de Angelina Jolie. Maléfica es una bellísima joven con un corazón puro y unas asombrosas alas negras. Creció en un entorno idílico hasta que un día un ejército de invasores puso en peligro la armonía del país.